Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, hoy continuaremos con este biocurso de Alfresco Community y en esta ocasión vamos a realizar búsquedas de archivos, para empezar cuando ingresamos a nuestro dashboard o ingresamos al fresco, siempre vamos a cruzarnos con nuestro dashboard, pues siempre y cuando no hayamos modificado la pantalla de inicio que vimos en capítulos anteriores, por defecto vamos a encontrar este dashlet, que también puede ser modificable y me va a indicar, ya sea en vista detallada o en lista simple, los documentos con los cuales yo he trabajado anteriormente, que son los que vemos ahí, listo, pero puede presentarse que por cualquier motivo o razón o circunstancias no tengamos el documento acá o yo nunca haya trabajado con ellos, entonces vamos a ir al repositorio de Alfresco, que es un navegador de archivos en realidad, y esa es una de las principales herramientas de Alfresco, pero nos interesa principalmente en la parte izquierda, en los sitios y poder ver toda la información o de documentos relacionados entre los sitios, como un árbol común y corriente de un navegador de archivos, ya sea por esta parte o ya sea por etiquetas, esto es una de las maneras, también vemos que también podemos subir información directamente desde el navegador de repositorio, listo, también podemos ingresar al sitio y en biblioteca de documentos, en la parte izquierda, también vamos a encontrar todo lo relacionado con las carpetas que tengamos y como ven, no las despliega, si también tenemos etiquetas o tags, nos los va a mostrar acá, entonces algunos tags pueden ser formatos, entonces no vamos a usar todos los documentos que tengan con tags formatos, que es una de las cosas importantes, entonces vamos a crear un nuevo tag, como para mejorar la búsqueda, vamos a editar propiedades, seleccionamos y vamos a crear una nueva etiqueta que se llama formatos y le vamos a aceptar, no la seleccionamos, aceptamos, le vamos a guardar, ahora efectivamente nuestro documento tiene esto y cuando yo busco por etiquetas formato, vamos a ver que pasa, ya está cargando, efectivamente me trae todos los documentos que tengan esa etiqueta de formato, otro método de búsqueda es nuestro panel de inicio del sitio, el cual pues en la parte derecha que nosotros agregamos en las características del sitio, una búsqueda del sitio y vamos a buscar formato y me va a traer la información de todos los documentos que estén asociados ya sea a carpetas o con sus nombres, vemos que formato el documento, formato la carpeta y todos los documentos que están dentro de la carpeta de formatos, listo, también tenemos los documentos modificados recientemente sobre este sitio, pero supongamos que por X o Y motivo no tengamos o no sepamos en donde está cierto documento porque tenemos una gran cantidad de sitios y una gran cantidad de información, entonces estamos buscando un documento específico, entonces vamos acá a la parte superior de Alfresco que es una búsqueda global sobre todo Alfresco y buscamos formato, al realizar la búsqueda del formato como tal me va a buscar en todo el sitio o en todo en realidad en todo el sitio, no que pena, en toda la solución, en todo el servidor lo cual pues obviamente hace un poco más lenta la búsqueda si tenemos demasiada información en este momento pues la información está en una máquina virtual y pues mi máquina virtual en este momento está un poco lenta, entonces vamos a esperar un rato a que realice la búsqueda después de que haya realizado la búsqueda, efectivamente me da la posibilidad de buscar en ciertos sitios, me arroja los documentos asociados a eso que son los similares que tenemos acá o vamos a buscar en todo Alfresco, la vamos a buscar en todo Alfresco, le damos clic allí y me va a redireccionar a una página, en esa página pues es un buscador muy poderoso porque se van a dar cuenta que en la parte izquierda me va a mostrar las metadatas o los metadatos que tengamos, también me va a buscar en donde va a estar, en ciertos sitios, todos los sitios en unos sitios específicos, yo puedo decir más o menos en todos los sitios o en toda la base de datos de documentos de Alfresco, las metadatas, quien fue el creador, que documento necesito, cuando fue creado, cierto, el tamaño más o menos que si yo me acuerdo y cuando fue modificado, ven, entonces yo puedo ir seleccionando un documento de Word 2007, fue por Frank Sanabria entonces él me empieza a realizar el filtro correspondiente y solamente seleccionamos o damos clic al documento para poder ya acceder al documento como tal, que es el que nos interesa a nosotros en realidad, vamos a retroceder un segundo, digamos que es muy probable que sean muchas o muchos los documentos que me aparezcan sobre el mismo creador, sobre el mismo fecha de modificación, sobre la misma semana, etcétera, cierto, tenemos una versión de 2.2, vamos, no creo que todavía tenga la posibilidad en mi navegador, me la voy a descargar, editar fuera de línea, sin necesidad de obviamente de ver el documento, pero esta característica nuevamente funciona en Chrome, no sé si no me está funcionando, me permite visualizar o me atrae esto, una pop-up en mi pantalla para ver el documento, listo, como para que lo tengamos en cuenta, sin necesidad de acceder a él, bueno, esas son las diferentes maneras o formas de realizar la búsqueda en mis sitios o en alfresco, ok, bueno, cualquier duda o pregunta en YouTube, recuerden que salen acá de comentarios en nuestro canal de YouTube, ahí están las soluciones, y recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando estos videos es dándole me gusta, compartiendo el video y agradeciéndonos y obviamente siguiéndonos en nuestras redes sociales, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto.